Antes de ver el video te voy a dejar con este artista recomendado de la semana llamado Hendry el Meromero con su canción Malditas Ganas, chequen Hola que tal mi gente por aquí Chereco trayéndote otra reacción más Nos fuimos con este imitador señores de Bad Bunny que la gente me lo ha pedido Para unos reírse un poquito según me dicen Entonces vamos a ver como lo hizo señores Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Recuerden seguirme en mi cuenta de TikTok señores Estamos activos, vamos allá Te digo que canto grave como un tenor pero voy a imitar a un reggaetonero El grave cantan los cantantes graves El tenor es una tesitura más alta en realidad Pero no importa, no importa En realidad fue una manifestación de mi habitual prejuicio contra la música urbana Que espero algún día sea compartido por todo el planeta ¿Cuál es tu nombre por favor? José Terry ¿De dónde vienes José Terry? De la rica Vicky Ya, si puedes acercarte un poco más el micrófono a la boca Eso está mejor, gracias Muy bien, ¿cuánto tiempo has practicado esta imitación? El personaje, la verdad que lo escucho a la música constantemente Me gusta porque es alguien que canta lo que quiere Demuestra lo que quiere y hace lo que quiere Entonces es un artista de por sí Y me gusta porque como reitero Hago yo lo que quiero Canto lo que quiero Y hago lo que quiero Ok Muy bien Lo tomas como un modelo a seguir No, modelo a seguir Sino algo inmusical Y varios de mis amigos me dicen Oye, te vistes igual Cantas más o menos igual Entonces, ve para allá pues Y te presentas profesionalmente En discotecas, eventos, imitándolo No, no, no Yo canto en mi casa y a veces en el trabajo Y la meto, pero ¿En qué trabajas? En barbería Muy bien ¿Y cantas mientras estás haciendo tu trabajo? Dependiendo, pues a veces clientes que Dependen, ¿no? Las temporadas generaciones No vas a ponerte a cantar Cuando hay un cliente que tiene una generación distinta a la tuya Entonces cuando hay chivolos Literal chivolos Y ese puede cantar algo similar a la generación ¿Pero tú crees que el tema del gusto musical Cambia de generación en generación? Yo creo que no es el tema del gusto musical Sino que más que nada las letras Entonces la letra mayormente Puede ser muy vulgar Como a ti que no te parece el trap O el reggaetón urbano Por lo que me imagino que es más La letra que es grotesca Directa Que hablan de cosas que de repente No te gustaría escuchar No, si yo hablo cosas peores En realidad El problema es que la música es muy mala Pero son temas De profundidad musical Que no vamos a debatir ahora Lo que queremos saber es ¿Cuánto tiempo se ha ensayado Lo que nos vas a presentar el día de hoy? Como te reitero Vengo cantando esas canciones Ya desde que salió él O sea, no profesionalmente Simplemente ¿Puedes acercarte al micrófono? Simplemente, disculpa Tengo la vaina que... Eso es el nalambre No se te ve la cara Ese es el otro tema No es que la gorra, la luz Hace sombra Y no te vemos la cara Ah, está mejor Ok Me gusta Gracias Sí, lo sé Muy bien José Es hora de que te escuchemos Dinos con fuerza ¿Quién eres? Y canta Ok Yo soy Pot Bunny, baby Vamos a ver si le mete ¿Te parece? Lo que pasa es que yo siento Como que está fuera de la pista No está bien entonado Pero si él se pone a practicar full Creo que sí sonaría igual que va También físicamente podría parecerse mucho más O sea, podría caracterizarse súper bien Sí tiene potencial el brother Para que pueda imitar a Bad Bunny Con práctica y con todo lo que yo he dicho Yo la rompo Y la reparo Eh Yo sé que ese culo es caro Lo mismo Ve como Eh, eh Te bebo cuaro Tú eres Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? Eh ¿Cómo soy yo? Eh ¿Qué vivo yo? Eh ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Eh Es simplemente Aquí lo que simplemente estoy escuchando Como les digo Es que le falta entonación Le falta caer en el tiempo de la pista Entonces eso lo daña un poco ¿Cómo soy yo? Eh ¿Qué digo yo? Eh ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida No es mi polo mía Criticar sin dar ejemplo Que odio manía Solo por ser yo Y no como se suponía Hasta que nos dé pulmón Ay Dios mío señores Yo me estoy levantando ahora Y de verdad señores Ustedes vieron la cara de la chica Que no me sé el nombre Eh Y de Ricardo Morán también Vamos a darle para atrás un ching A lo que él hizo Por esa nariz con lo que hizo Se le fue hasta las luces señores Vive tu vida No es mi polo mía Criticar sin dar ejemplo Que odio manía Solo por ser yo Y no como se suponía Hasta que nos da pulmón José José Bárbaro José para José Terry para Disculpa A veces cuando entro en personaje Me desconozco Este brother está loquísimo man O sea ¿Cómo será cuando no entres en el personaje? Yo digo que sí Y te quiero en mi equipo No, 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 no No, no, no Por cápito caro No se olviden Yo soy caro Ok ¿Cuánto? We're talking later Ok So you want to Talking to me So you're talking to me You want to be bad with me I'm joking I'm joking It's joking It's a joke It's a joke It's a joke Don't joke with me I'm sorry Ok Así te quiero Así te quiero Ahí nomás Bien ¿Tienes otra canción? Estamos bien ¿Tienes otra? ¿Sí? ¿Otra canción cuál? A ver Estamos bien Yo ya dije que sí Es que es un placer verlo Me ha sorprendido Con todo lo que detesto el género Con todo lo que detesto el género Me ha encantado lo que haces Cuenta, cuenta A ver Este es mi tercer casting Y para mí es un placer Escucharlo a él que me quiere Ahí Porque es bien difícil Escuchar Entonces eso quiere decir Que decidiste Porque bueno Dios no se ha quedado mi voto Yo no he decidido He dicho que es un placer Escucharlo a él decir eso Imagínate A ver Dinos fuerte de nuevo Quién eres Yo soy papón y baby Espérate Fue Relaja ya Porque tiene Escucha Relájate Relájate Por favor Yo soy papón y baby Chamaquito está bien Está bien Practicando puede salir Pero full Adelante Ey Ahí desafinó Es el problema de él señores La afinación La entonación Si no fuera un palo bro Esto viene siendo como Bad Bunny Versión pollo a la brasa Si o no señores El dinero me llueve Mera diablo Que hago a cero En la cuenta un par de cero Ya empezamos A montar de cero Ey Muy bien José José Eh Si bien Esa es una opinión Personal Bad Bunny No están No están entonado No 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 tiene No 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 Katia Bad Bunny Si es entonado Porque si no Tu oído se destruiría Cuando él canta Este No confundamos Que porque una gente Cante reggaetón Quiere decir que está Desentonado Yo sé que utilizan Muchas cosas Para arreglar su voz Pero Los brother en vivo Cantan entonado Hay muchos de ellos Que no Estamos claros de eso Pero este brother Que está imitando A Bad Bunny ahorita Está súper Desentonado Realmente Y desafinado Porque No entra en el tiempo De la música Tiene look Tiene actitud Y eso es lo que tú Tienes Y hasta te sobra Y creo que Eso hace Que veamos A este brother Que es Bad Bunny En el escenario Acomodemos un poco Afinemos Por más que El otro cante Le hago así Porque tú lo sabes Así canta Así más o menos Que lo está imitando Muy bien Hay que tratar De pronunciar Por lo menos Las palabras Y que tenga Un ritmo Que se escuche bonito Y no perder Esta cosa física Que construye Mucho mejor El personaje Felicitaciones Es un buen trabajo Yo también creo Que voy a decir Que sí Dos votos positivos Johanna Quiero saber Qué dice ella ¿Por qué? Porque siento importante Para que los tres Quiero ver ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El chamaquito tiene Un fumanchu Entre los tres Claro Hay que hacer un fumanchu ¿Estamos bien o no estamos bien? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Te digo que sí Entonces ya que nos tienes A los tres A los tres A tu favor Es hora de elegir Ay Me van a decir O yo les voy a decir La razón Tengo que elegir Y luego tengo que decir No necesariamente No necesariamente O puedes decir La razón primero Y ahí revelar El nombre Al final Yo les voy a decir Y no quiero que lo tomen Como falta de respeto Con ustedes dos señoritas Sucede que Yo las veo Como somos más similares Los tres Pero acá el señor Es muy exigente Se dice Quiero ver Qué tan exigente puede ser Quiero ver Qué tanto puede sacar de mí A lo mejor a brotar Está bien Está bien Bienvenido Wow Muchas gracias No puedo creer Que un reggaetonero Este en el lado de Ricardo Yo voy a hacer Que a él le guste Lo que entra urbano Uy Que le gusten a sus hijos Muy bien Lo que hizo el chamaquito Me han tirado la maldición De que a mis hijos Les va a gustar el reggaeton A mis hijos Se van a gustar Yo, 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 yo Gracias De nada Soy caro You know I'm caro Señores Muy bien el chamaquito O sea No es de que Otro nivel Pero con práctica Con afinación Con entonación Yo creo que lo puede hacer Lo puede lograr Este bro De la garra Dos o tres meses Practicando Mirando video de Bad Mirando como La forma de poner la boca De Bad Bunny Al cantar Y creo que lo puede lograr Bueno mi gente Hasta aquí esta reacción Dejen su like Suscríbanse Síganme en mi cuenta De TikTok Por favor Que es XenecoTV Y ya tú Chave Estamos super activos Y ya tú